Una metodología general para la construcción de los diagramas de Prouvé no es fácil de establecer y mostrar. El video expone una metodología porque procesos hidrometalúricos y fenómenos de corrosión en metales pueden ser explicados en las representaciones gráficas de potencial contra pH. Deja un comentario, suscríbete al canal y da clic en la campana con el objetivo de no perderte actualizaciones en el campo metalúrico, educación para mejorar México y el mundo. Las líneas de un diagrama de Prouvé figuran reacciones químicas representadas en forma general por la ecuación señalada. El potencial de reacción química se expresa en la ecuación de abajo, nombrada ecuación de potencial de Nertz. Cada constante tiene su significado y se irá exponiendo al hacer cálculos específicos por limitaciones en la extensión del video y alcanzar el objetivo principal de exponer una metodología completa. La expresión de la energía libre de Gibbs en una reacción electroquímica se expone en la ecuación 2. Además, la representación de la energía libre de una reacción química sin el término de equivalentes se muestra en la expresión 3. La definición de potencial hidrógeno, pH, se enuncia en la ecuación 4. La ecuación 2 y 4 se sustituyen en la ecuación 1 y se obtiene la expresión mostrada en la diapositiva. El álgebra y los detalles de concepto se dejan en la descripción del video como un archivo de imagen. Este tipo de línea recta representa una reacción que es función del potencial y pH. En el ejemplo de cálculos se explican los valores numéricos de cada variable. Si la reacción química no depende del pH, se representa de la manera mostrada y el potencial es igual a la expresión de abajo. La obtención de la ecuación se deja en la descripción del video. Si la reacción química no depende del potencial, se presenta en la expresión química, mientras el pH es igual a la ecuación de abajo. La obtención del pH se presenta en un link en la descripción del video. El diagrama de probé de hierro es presentado en la figura. La metodología se usará para trazar la gráfica. Las ecuaciones generales se usarán con reacciones químicas específicas y se dará ejemplo numérico identificando todas las variables. Las expresiones matemáticas requieren el cambio de la energía libre de Gibbs en algunos de sus términos, por lo que la recopilación de datos termodinámicos es necesaria. Los valores de las propiedades de las especies involucradas en el diagrama de hierro son mostradas. La constante de los gases R es dada en calorías mol-kelvin. La constante de Faraday F en calorías mol-equivalente. La temperatura T es de 298.15 Kelvin. La reacción química de reducción de hierro 2 más a hierro metálico es mostrada. Las tres posibilidades para trazar en el diagrama de probé se visualizan en la parte inferior. Se compara la reacción química para saber qué ecuación nos dará la línea a dibujar en el diagrama. La opción es la primera y se muestra la expresión matemática asociada con el equilibrio químico. La actividad de los productos puros como el hierro es igual a 1, mientras que la actividad de los iones es igual a 1 por 10 a la menos 6 por convención en este tipo de cálculos. Las actividades en sistemas muy diluidos son igual a la concentración del ion. Los coeficientes estequiométricos letra A minúscula para reactivo y letra B para producto son 1, por eso no se escriben en la última expresión. El número de electrones intercambiados en la reacción son 2 y esta es la variable Z en las ecuaciones. Ahora se sustituye el valor de la constante de los gases, de Faraday y la temperatura. Así solo falta el diferencial de energía libre de la reacción química para realizar la evaluación numérica. El diferencial de energía libre se calcula restando la energía libre de los productos menos la energía libre de los reactivos. El resultado numérico es sustituido en la ecuación de Nertz. Se hacen las operaciones y se obtiene un valor de potencial igual a menos 0.617 volts. La representación numérica en el diagrama de hierro se marca en rojo para ver el resultado en la gráfica. Los equilibrios que no dependen del pH representan líneas horizontales a un potencial constante en donde ocurre la reducción, en este caso, hierro 2 más a hierro metálico. La reacción de disolución del óxido de hierro 3 más al yón hierro 3 más es descrita. Las tres opciones para graficar una línea en el diagrama de Prouvé se muestran en la parte de abajo. Se comparan las formas con la reacción química para obtener su ecuación. La opción es la segunda y se adiciona la expresión matemática de la línea trazada en el diagrama. La actividad de los productos es asociada con la letra B mayúscula y la actividad de los reactivos se asocia con la letra A mayúscula. Los coeficientes estequiométricos se identifican con las letras minúsculas. La actividad de un óxido puro es 1, mientras que la actividad de iones es 1 por 10 a la menos 6. El coeficiente estequiométrico del protón es la letra N y se sustituye un 6 en la ecuación. El valor de la constante de los gases y la temperatura con sus unidades se sustituye en donde corresponde. Ahora falta obtener el diferencial de la energía libre de la reacción para calcular el pH a partir del cual esta reacción es factible. El cálculo de la energía libre de la reacción química se obtiene sumando la energía libre de productos que van multiplicadas por sus respectivos coeficientes estequiométricos. Esto se resta a la suma de las energías libres de reactivos que también se multiplican por sus coeficientes estequiométricos como se señala. El valor numérico de la energía libre se expone. Este se sustituye en la expresión del cálculo de pH. Cuando la reacción no depende del potencial, el valor de pH es una línea vertical en el diagrama de Purvé. Cuando la reacción en cuestión no depende del potencial, el resultado es un valor de pH a partir del cual la reacción ocurre. La oxidación de la magnetita a hierro 2+, se presenta en la diapositiva. Las tres opciones generales para dibujar una línea se presentan en la parte baja para ser comparadas con el equilibrio químico en cuestión. El ejemplo coincide con la tercera opción y la fórmula asociada con este equilibrio se expone. Se sustituyen las actividades de hierro 2+, como 1 por 10 a la menos 6 para el producto y la actividad del reactivo magnetita vale 1 porque se considera un componente puro. El valor de las constantes de los gases, de Faraday y la temperatura son escritos junto con sus unidades. El número de equivalente Z es igual a 2. El coeficiente estequiométrico del protón N es igual a 8. Para encontrar la expresión numérica es necesario calcular el diferencial de energía libre delta G de reacción. El cambio de energía libre de reacción es igual a la suma de energías libres de productos multiplicados por su coeficiente estequiométrico menos la suma de energía libre de reactivos multiplicados por su coeficiente. La sustitución de los valores y el resultado del cálculo es señalado. Este valor se reemplaza en la ecuación y se pueden hacer los cálculos numéricos. El resultado de hacer las operaciones aritméticas es mostrado en la parte inferior de la diapositiva. La gráfica de la ecuación resulta una línea que tiene una pendiente de 0.236 y una ordenada al origen de 1.513, es decir, la ecuación depende del potencial y pH. Cuando la reacción en cuestión depende del potencial y pH, el resultado es una línea recta que generalmente tiene una pendiente negativa diferente a 0. El ejemplo del equilibrio entre magnetita y hierro 2+, es señalado en el diagrama de Prouvet del hierro. Aplicando la metodología mostrada de los tres tipos de equilibrio, se obtienen todas las líneas necesarias para el trazado de un diagrama. En el caso del sistema hierro con agua, siete líneas son requeridas para construir el diagrama a 25 grados centígrados y una presión de una atmósfera. Si todas las ecuaciones fueron calculadas correctamente, hay puntos donde tres equilibrios coinciden, los cuales son nombrados como puntos invariantes. Los puntos invariantes son vitales al trazar un diagrama del que no se tenga una representación previamente. El diagrama de Prouvet se puede trazar en Excel y el archivo presentado en el video se puede descargar de la descripción. Los puntos a graficar se calculan para cada equilibrio basado en las ecuaciones y se etiquetan. Así se trazaron las gráficas usando los tres equilibrios que ilustran los puntos invariantes. Se observa como tres equilibrios coinciden perfectamente en cada punto invariante. En el primer punto invariante, cortamos la línea del equilibrio entre hierro 3+, y óxido de hierro 3+, a la altura del potencial de reducción de hierro 3+, a hierro 2+, los iones con mayor número de oxidación están a potenciales altos y positivos. A pH es muy ácido, los óxidos se disuelven. Así que la línea entre hierro 2+, y óxido de hierro 3+, no es válida a pH donde el guión 3+, es estable, por eso se corta la línea. La línea entre hierro 2+, y hierro 3+, no puede ser válida en la zona del óxido. Así que se corta en el pH de transformación del hierro 3+, a óxido de hierro 3+. Las líneas que describen al segundo punto invariante se adicionan al diagrama y se ve como tres equilibrios coinciden. La línea entre el hierro 2+, y el óxido de hierro 3+, se debe de cortar cuando se considera la zona de la magnetita como se expone. La zona entre la magnetita y el hierro 2+, no puede ser válida en la zona del óxido de hierro 3+. Por último, la línea entre óxido de hierro 3+, y magnetita no puede ser válida en el área de los iones disueltos. Las líneas del tercer punto invariante se agregan al diagrama. La línea entre el hierro y el hierro 2+, no es válida en la zona de los óxidos. Así como es mostrado, la línea entre la magnetita y el hierro 2+, no puede existir en el área de hierro metálico. Finalizando, la línea de hierro magnetita no debe de ser trazada en la zona de los iones. Deja un comentario, suscríbete al canal y da clic en la campana con el objetivo de no perderte actualizaciones en el campo metalúrgico. Educación para mejorar México y el mundo.